en las delicias de maite os voy a enseñar cómo enfriar una cerveza rápidamente los ingredientes lo pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas vamos a empezar poniendo en un plato agua o si queréis podría hacerlo debajo del grifo con cuidado y vamos a mojar el papel de cocina y ahora vamos a envolver nuestra cerveza con este papel que tiene que estar bien mojado como estáis viendo es súper fácil de hacer no tiene nada de complicado volvemos a repetir para que lo veáis mojamos el papel de cocina que esté bien mojado envolvemos con ese papel mojado nuestra cerveza y listo esto mira ya lo tenemos listo vamos a meterlo en el congelador de 10 a 15 minutos mira yo lo he tenido 10 minutos le quitamos el papel que te costará un poquito porque está un poco congelado y veis cómo queda la cerveza está fría fría en mira veis súper fría ya lo único que queda es ponerte un buen aperitivo abrir esa riquísima y fría cerveza servirla y degustarla aquí tenéis los ingredientes que vais a necesitar para poder enfriar esta cerveza si te ha gustado este consejo regálame un like me encantaría que me comentarás algo y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información y